Zulma Limón y la Poematerapia Un poema como un medicamento, como una oración, como un mantra Para aliviar nuestra vida y ponernos también en otro lugar ¿Cómo recibirlo? Como hizo Mariana, mandándonos una carta Zulma Soy una mujer de 74 años que tiene tres nietos Durante la semana mis hijos me piden que cuide a los niños Y yo, aunque me siento muy cansada, acepto No sé si ellos no se dan cuenta de mi edad De la energía que tengo a esta edad O directamente no les importa Voy a las escuelas a buscarlos Les preparo la comida Y luego intento acompañarlos Pero su inquietud me agota Un día a la semana Me quedo con Margarita de 5 años Hasta las 10 de la noche Comprendo que están muy atareados Pero yo también, viviendo Me da miedo decirles algo Me temo que me quiten su cariño No lo sé Pero No quiero enfermarme Y usarlo como excusa Para que me dejen descansar Gracias por recibir mi carta Saludos Mariana No reviente Mariana Lea poesía No reviente Escuche poesía No reviente Escriba poesía Y esta poesía Déjame pensamiento Déjame Mañana seré tuyo Volveré a ser tu presa Pero hoy Mientras la luz Araña en los árboles Y pide una oportunidad Quiero que me recoja La inútil primavera A la casa del frío Regresaré mañana Cuando el tiempo Exponga sus razones Y el corazón pregunte Lo que falta por ver Cuántos latidos Pueden quedarle Para detenerse Luis García Montero Y chao A la casa del frío Gracias.